El coleccionista guanajuatense Ramón Alcázar Castañeda logró reunir a lo largo de su vida un acervo sin precedentes, el cual desde hace un siglo es patrimonio cultural del Estado Mexicano y ahora se puede apreciar en la exposición del goce privado al deleite público. A partir del conjunto de obras que resguarda y que fueron originalmente propiedad del distinguido político y hombre de negocios, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec planea dedicar una muestra dedicada a Alcázar Castañeda este 2018. A manera de adelanto de lo que será esta exposición, el Estado de Guanajuato aloja en el Museo Palacio de los Poderes una sección de 259 obras artísticas e históricas de las más de 3.000 que el Museo Nacional de Historia posee actualmente, que podrá ser admirada en el recinto guanajuatense hasta el próximo 18 de febrero. Esta colección, que originalmente contaba con 30.000 piezas, era catalogada como la colección privada más importante por sus orígenes, materiales, estilos, autores, marcas y antigüedad. Con el transcurso del tiempo, las piezas se distribuyeron en los cinco museos de carácter nacional, adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Historia, de Antropología, del Virreinato, de las Culturas y de las Intervenciones, así como en diversos regionales pertenecientes también a la red de museos del INAH. Notimex